El fiscal Palacio no está a la altura de las circunstancias, así que pedimos el rápido desplazamiento y un nombramiento de otro fiscal que sea nombrado y yo creo que también le correspondería un juicio político a este señor por el tratamiento que le he dado a la causa. Y como amigo personal quiero hacer un anuncio, yo creo que ofrezco una recompensa de 200.000 pesos al que aporte una llave, algo que nos lleve al asesino. ¿No está conforme con la persona que está detenida y diputada por el hecho? No, no, no estamos conformes con nada. Los amigos no estamos conformes con nada. Por eso yo quiero felicitar al personal de la Policía de Criminalística, División Criminalística que está llevando adelante la causa, pero yo sé que los muchachos están buscando, desnondadamente al asesino. Por eso también le pedí al gobernador que sume a la Fuerza Federal y a la Gendarmería para que lo ayude a los muchachos a esclarecer este caso. ¿Se han mandado dos fiscales más para que colaboren en la investigación de esta causa? ¿No es suficiente para ustedes? No, porque el que lleva adelante la causa es el doctor Palacio. Y estamos vistos que no tiene experiencia y si no la tiene la experiencia que se haga a un lado, que es aparte del caso. Así que repito, ofrezco 200.000 pesos de recompensa que nos dé datos sobre el asesino. Alguien tiene que haber visto esto. Aclaro que esa plata yo no la tengo en mi casa, no vaya a ser que mañana aparezca muerto porque dijeron que fueron a buscar esa plata. Yo esa plata no la tengo, pero sí tengo una casa que saco crédito, que me la dan automáticamente la plata, así que la plata está en una casa de préstamo. Desde la familia han emitido un comunicado, se ha pedido cautela ante la situación, ante el avance de la investigación y también juegan por conocer la verdad. Totalmente, totalmente. Hemos visto el comunicado oficial de la familia, la cual respetamos. Sabemos del dolor profundo que están llevando ellos adelante, por eso nuestro más respeto hacia ellos. Pero no queremos que esta causa quede en la nada. Lamentablemente, yo no quiero que esto se politice ni nada, pero veo que me da lástima, me da bronca, que no veo al oficialismo acá pidiendo justicia y pidiendo que el fiscal se apartó de la causa. Era un compañero de ellos. Más allá de la persona que está detenida, la fiscalía ha dicho que se van a seguir las diferentes líneas de hipótesis que hay. Sí, reitero, yo felicito al personal de criminalística que está investigando la causa porque he visto cómo se están manejando día y noche sin descanso los muchachos, pero necesitan el apoyo. Ellos conocen la calle, pero necesitan un apoyo tecnológico, creo, que no lo cuentan, que se podría aportar gendarmería, policía federal y los podría ayudar a esclarecer más rápido este hecho para que toda la sociedad de Catamarca tenga paz y descanse nuestro amigo en paz también. ¿Ustedes pudieron aportar algunos datos? ¿Cuántos rojas tenían enemistad con algún sector, alguna enemistad manifiesta? Dado el secreto de sumario al cual respetamos para que puedan trabajar los muchachos de policía, todos hemos ido a prestar declaración, hemos hablado y hemos aportado datos, pero por respeto a ellos y al trabajo que están llevando adelante con suma prolijidad y eficiencia de parte de la policía de Catamarca, es que no voy a hacer declaración en ese ámbito.